Cableva TV, recomienda ver el siguiente programa en familia, es para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia. Gracias por ver el video. Hola viajeros, ¿qué tal? Mi nombre es Milena Caicedo y el día de hoy los saludo desde el municipio de Tausa, Cundinamarca, donde vamos a vivir una travesía conociendo los principales sitios turísticos, por supuesto también sus costumbres y todo el tema aquí en el municipio de Tausa. Quiero contarles que el municipio de Tausa queda ubicado aproximadamente de 10 a 15 minutos del municipio de Uaté, capital lechera de Colombia y también aproximadamente de 30 a 35 minutos del municipio de Zipaquirá, que hace parte de Sabana Centro. Así que espero que ustedes puedan acompañarme a vivir toda esta experiencia a través del municipio de Tausa, Cundinamarca. El pueblo de Tausa, a partir de una ordenanza de la Asamblea de Cundinamarca de 1926, fue trasladado al sitio que ocupa actualmente, pero solamente hasta 1929 se comienza a construir. Inicialmente se construyeron 12 casas, la Escuela General Santander, la Alcaldía Municipal o Casa Municipal y el Templo María Magdalena. Este templo es un estilo románico, se acabó de construir en el año 57 y es bellamente decorado. Le sirve mucho a las actividades de los tausanos, donde su acrecentada fe religiosa hacen que sea muy bien utilizado. La localización del nuevo pueblo de Tausa se produjo cuando se ordenó trasladar al Camino Real, al sitio de la Guasal, donde se comercializaba la sal de los manantiales salinos. Esto sucedió más o menos en el año 29, 1829. Y este punto donde estamos es el hostal de La Vaquera, que también era el punto de referencia del camino en esa época, donde sucedieron cosas muy importantes. Se dice que el general Nariño estuvo en este sitio negociando con los ingleses un préstamo de 300 mil pesos que financió la independencia de Cundinamarca. Cuando el pueblo se baja, prácticamente el pueblo viejo comienza a ser abandonado. Hoy, afortunadamente, está en vías de recuperación. En el pueblo de Tausa, de abajo, o pueblo nuevo, prácticamente está vivo desde 1950, donde realmente tuvo mucho auge la cuestión carbonífera. Y floreció el comercio. Esta es la Escuela de Varones General Santander, que fue, junto con la Alcaldía, los dos primeros edificios que se construyeron en Tausa. La Escuela de Varones General Santander, desde 1930, nos ha dado educación a muchos tausanos. Hoy, por acuerdo municipal, está designada como Casa de la Cultura. Estamos en el sitio donde existía la fábrica de elaboración de la sal. En este sitio estaban las ramadas, donde llegaba la sal, algunas tuberías primitivas, supongo, o simplemente las recogían del río Quinistoque. Y aquí existían los famosos gachas o mollas, donde se evaporaba la sal y se producían los panes de sal. Acá, pues, era la casa de los administradores. Los primeros fueron, como dijimos, los ingleses. Y después mucha gente llegó a administrar la elaboración de la sal. Hasta que en el año 30, 36, el Banco de la República crea la concesión de salinas y estos terrenos, que son del municipio de Tausa, fueron entregados a la concesión de salinas. Hoy está por legalizar toda esa situación. Pero, indudablemente, aquí hay una historia muy rica de los manantiales de sal, donde se podría reconstruir, y en eso está el municipio intentando reconstruir la historia de los manantiales salinos como un punto de atracción turística. Y de acá hacia arriba, entonces, llegaba uno al pueblo viejo, encontrando la casa de la administración de la concesión salinas, acá dentro del bosque, y accediendo al pueblo viejo. Bueno, viajeros, continuamos viendo esta travesía aquí en el municipio de Tausa, Cundinamarca. Ya conocimos parte de sus costumbres, conocimos algunos de los lugares más representativos y, por supuesto, el tema turístico de este municipio. En este momento hemos llegado a Tausa Viejo, se denomina así porque aquí en este predio fue donde se dio inicio, donde se originó el municipio de Tausa, y por ende vamos a conocer parte de su historia de este templo que queda a mis espaldas, el Templo Doctrinero. Estamos en el sitio donde originalmente se estableció la población de la gente de Tausa, año 1563, donde se decidió que en este sitio se hiciera el poblamiento de los habitantes indígenas que existían en esta zona. Al fondo podemos ver el Templo Doctrinero. La conquista venía con la iglesia y lo primero que se construía realmente era el Templo Doctrinero o de adoctrinamiento de los indígenas. Y eso conservó prácticamente su destinación hasta 1570, donde aquí se hizo el adoctrinamiento del poblado indígena. Años después ya esto se constituyó como parroquia de blancos. El pueblo está situado exactamente encima de un gran domo salino. Debajo de nosotros está el yacimiento de sal que dio origen a los manantiales salinos que hay en Tausa. El Templo de Tausa Viejo no solamente sirve para las actividades religiosas todos los fines de semana y los domingos, sino que se ha convertido en un sitio espectacular para realizar matrimonios y también para realizar actividades culturales. Aquí se han presentado conciertos de música clásica y de música religiosa que han tenido muy buena existencia y la construcción y la acústica del templo se presta para todas esas realizaciones. Bueno viajeros, y luego de conocer parte de esta bella infraestructura de toda la historia que tiene Tausa Viejo con el municipio actual, nos dirigimos a un restaurante, ya nos ha dado un poco de hambre y nos vamos para ese restaurante representativo aquí del municipio de Tausa. Bueno viajeros, y luego de tener un recorrido aproximadamente de 20 minutos entre el casco urbano del municipio de Tausa hasta aquí, hasta la vereda Paramo Bajo, hemos llegado a Bagó, el restaurante que nos recomendaron, así que vamos a conocer un poco más de él. Bienvenidos, les doy la cordial bienvenida a Bagó, cocina de alta montaña, sigan por favor. Viajeros, hoy les quiero hablar un poco de lo que es nuestro restaurante. Vamos a empezar por el significado de su nombre, el nombre es ese gesto tan bonito que tienen los campesinos cuando ellos cultivan papa y maíz, la mejor parte de su cosecha se la dan a sus amigos, entonces me pareció que el significado era muy acorde a lo que se quería mostrar en el restaurante que era servir buena comida, porque conocemos el origen de nuestros ingredientes y hacer de una cocina típica de fogones, hacer alta cocina. Entonces, el proyecto inicia con la necesidad de saldar a una deuda con este entorno que es donde empieza toda esta historia. Bueno, les voy a contar un poco de lo que es mi vida. Yo nací en este lugar, hace aproximadamente 10 años me fui a la ciudad y empecé a sumergirme en el mundo de la cocina. Voy a estudiar, después de eso trabajo en algunos restaurantes y empiezo a entender que realmente, aparte de ser un trabajo, se vuelve una pasión y llegar hasta el punto de que sea casi una obsesión. Bueno, el desarrollo de mi formación me muestra que la cocina es un espacio donde puedo interpretar, donde puedo plasmar y puedo mostrar algo de lo que soy. Entonces, el menú de este restaurante está diseñado con los ingredientes que podemos obtener en el entorno, hablando de ingredientes locales. Las recetas se toman originalmente y lo que se hace es una deconstrucción de los platos para lograr sabores y texturas. Nuestros principales proveedores son los campesinos de la zona, el cultivador local. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar por las fuentes cercanas las semillas que de a poco se han ido perdiendo, las traemos a la huerta, las multiplicamos y se las damos a ellos para que se conviertan en nuestros proveedores. Con esto aseguramos de que el campesino tenga una entrada de dinero y a la vez se sienta motivado a hacer lo que toda su vida ha hecho. Por otra parte, ellos nos aseguran que sus ingredientes son 100% orgánicos y así nosotros también al comenzar le garantizamos lo mismo. El proyecto lo que busca es un bien de la zona porque estamos generando un movimiento de economía porque las personas que vienen al restaurante en este momento son turistas. Entonces, ellos vienen buscando una experiencia y el pueblo se ha beneficiado. En el recorrido vamos a encontrar que las personas que ofrecen sus pósteres, que ofrecen sus artesanías y pues nosotros siendo como el último paso de este camino ofreciendo una muy buena comida y una experiencia. Nuestro servicio está diseñado solamente con reserva. El motivo es porque los ingredientes que nosotros utilizamos en el restaurante son de proveedores, como ya habíamos mencionado, son de proveedores locales. Todo lleva un tiempo. Si hablamos de un plato como es el conejo, que es la preparación que vamos a hacer ahorita, lleva un tiempo específico para llegar al resultado final, donde tenemos que ahumar, tenemos que confitar. Es por eso que nosotros preferimos que haya una reserva con anticipación. Los horarios son flexibles. Estamos de domingo a domingo. Para la noche tenemos diseñado un menú versátil, más artesanal, con lo que ya estamos habituados, que son las lasañas, las pizzas, hamburguesas. Este es un espacio diseñado para venir a conectarse con la naturaleza, aprender un poco de las labores diarias del campo, a conocer el origen de los ingredientes, a conocer dónde crecen las papas nativas, de dónde salió la leche con la que nos hicieron el postre el día de hoy. Entonces realmente esto es una experiencia. Venir a este restaurante es una experiencia. Es sumergirse en algo fuera de lo habitual, fuera de lo que estamos viendo en la ciudad. Entonces la invitación es para que todos los viajeros se arriesguen, vengan, conozcan, disfruten. Aparte, Tauza, como destino turístico, en este momento cuenta con un potencial enorme. Le estamos apostando mucho al tema turístico, porque sabemos los recursos que tenemos, tenemos un apoyo desde la administración, y lo que queremos es que el comercio se empiece a mover. El día de hoy vamos a hacer un plato de los que ya están en la carta. Es un conejo en terrina. Ya previamente adelantamos algunos pasos, porque esta receta requiere más o menos de 5 horas para la preparación. Entonces lo que ya tenemos ahumado el conejo confitado, para luego ensamblarlo. Lo que vamos a hacer ahorita es meterlo al horno para calentarlo. De este lado tenemos unos rábanos, cebolla, el cilantro y limón, que hace parte como de ese sabor característico que tiene este plato. Entonces lo que vamos a hacer enseguida es meter el conejo al horno. Ah, bueno, y les cuento que nuestro horno es de leña. Entonces el sabor que se obtiene en esta preparación es realmente único. Estamos de vuelta aquí, ya pasaron 5 minutos desde que pusimos el conejo en el horno. Ya tomó temperatura, lo que vamos a hacer es emplatar. Entonces para eso nos ayudamos con este cilindro. El emplatado básicamente es, este es el paso donde esto se convierte en una terrina, que es de cierta forma un prensado. Entonces colocamos una, o bueno, esta es mi forma de emplatarlo, una capa. Venimos acá con un poquito de cebolla. Es importante decirles que la cebolla estaba entre sal para desangrarla. Igual con los rábanos. Un poquito de limón. Y terminamos con la última capa. Bueno, ahí les voy contando como los ingredientes que utilicé para el conejo. Este conejo está cocinado casi que en romero. El sabor que más se percibe es el del romero. Esto hace parte de una receta clásica colombiana del conejo al romero que va con papas. Entonces en el menú lo encontrarán con una entrada de una ensalada de la huerta que tiene lechuga, habas confitadas, tomates secos al sol y queso paipa. En el fuerte está esta terrina de conejo acompañada de unas papas al rescoldo que es otra de esas recetas que se utilizaban mucho en zonas del campo y sobre todo donde estaban estos campamentos que hacían como refugio en las labores de la agricultura. Ellos lo que hacían era que cogían la ceniza cuando estaba un caliente tiraban las papas y ahí las dejaban más o menos por 30 minutos para después ya podérselas comer pues porque era como el recurso que tenían en el momento. El postre para este plato es una torta de chocolo con una salsa de uchuba y feijoa aromatizada con carretón y a raya. Entonces aquí ya casi estamos terminando pusimos el rábano como ya les había dicho que estaba en sal también un poquito de limón y así terminamos nuestro plato. Bueno viajeros la invitación es a que vengan a conocer Tausa Tausa es un destino turístico por naturaleza como lo podemos ver en el fondo la represa del Neusa que es uno de nuestros recursos en el restaurante las puertas abiertas siempre para escucharlos para atenderlos para aprender la ubicación del pueblo a esta vereda que se llama Paramojo son 15 minutos para las personas de Sabana Centro Cajicá, Chía son más o menos una hora de recorrido adicional tenemos un convenio con personas que se dedican a las posadas rurales entonces para el que está interesado me escriben con mucho gusto ahí damos toda la información nos pueden seguir en Instagram como Abago Co o sea Abago CO en Facebook estamos como Abago Cocina de Alta Montaña y y el número de contacto es el 304-561-8004 cualquier duda que tengan ahí les podemos ayudar con el mayor de los gustos entonces ya saben invitadísimos a venir a vivir esta experiencia en medio de la naturaleza con excelentes ingredientes excelente comida y un ambiente para realmente estar desconectados del caos de la ciudad ¡Suscríbete! 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 gastronómico por el restaurante de Abagó, hemos llegado luego de 20 minutos aquí al embalse del Neusa, que hace parte del municipio de Tausa, Cundinamarca. Sin duda, este lugar ha sido visitado por miles de turistas a nivel nacional e internacional y que sea David quien nos cuente un poco más sobre este lugar. Hola viajeros, hoy estamos ubicados en el municipio de Tausa, estamos en la represa del Neusa que pertenece en su 95% a nuestro municipio y el 5% restante pertenece al municipio de Cowa. Esta represa está ubicada en las veredas de Llano Grande, Paramo Bajo y a mi respaldo está la vereda de la Florida, un sitio ideal para que vengan, para que conozcan, un sitio ideal para hacer camping, un sitio ideal para hacer caminatas ecológicas, contamos en la vereda de la Era Grande el tema de las cabalgatas ecológicas. En la zona del Neusa, en lo que tiene que ver con Llano Grande y Paramo Bajo, ya contamos con algunos restaurantes, contamos con glamping, hoteles ecoturísticos, los cuales para su estadía acá dentro del municipio esta represa tiene su historia, antes de esta represa eran las caballerizas de la realeza, después los indios los llamaban la hacienda Chinsuaque, que quiere decir, que traduce en el idioma de los indios, paraíso de los dioses. Esta represa está ubicada a 45 kilómetros de Bogotá, está ubicada más o menos a una distancia de Bogotá hacia Tausa, hacia la represa del Neusa, más o menos una hora y veinte en vehículo. También contamos alrededor del Neusa con muchas vías para hacer travesías en bicicleta, para que nos acompañen con sus familiares, con sus amigos, para venir acá a practicar este deporte. También contamos con la CAR como tal, cuenta acá en su espacio, actividades de paseo en lancha, de cabalgata también dentro de la represa y también contamos con sitios de asados para que ustedes vengan y compartan con su familia. La invitación de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio a que vengan y conozcan nuestro municipio, que vengan y conozcan la represa del Neusa, que nos pertenece a nosotros como Tausanos, nos identificamos con esta represa. Entonces esta es la invitación muy muy especial a que nos conozcan, que también tenemos a 10 kilómetros tenemos la Laguna Verde, que está ubicada en el Páramo, que es una gran riqueza natural para nuestro municipio. Esta represa es muy importante ya que alimenta el acueducto de Tibitó y de ahí se alimentan los municipios de la Sabana Norte. Entonces los esperamos con los brazos abiertos, la invitación especial para que nos conozcan. Muchas gracias. Amigos viajeros hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que ustedes se hayan contagiado un poco de lo que se vive y lo que se ve aquí en el municipio. El municipio de Tausa, Cundinamarca, de sus costumbres, de su tema turístico y demás cosas que se pueden realizar en este bello municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!